Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor no pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Yo, Buxi, Sandrine